...sobre la posibilidad de cambiar desde un técnico superior a otro, porque eso en las carreras universitarias es una posibilidad, es decir, usted empieza una carrera y por su resultado, si hay posibilidades, puede cambiarse a otra. En el caso de los técnicos superiores, que es algo nuevo, que está empezando, ya hay esa posibilidad, ya se ha estudiado. ¿Qué le podemos explicar al respecto? A ver, Randy, buenas noches para usted y para los televidentes. En primer lugar, en el caso de las carreras, existe, está en la resolución 11 del 2017 y se fundamenta, pero tenemos que pensar que una carrera universitaria dura de 4 a 6 años, por lo tanto, hay un espacio, hay un tiempo. En los dos primeros años usted tiene que tener determinados resultados y puede cambiar de carrera. Tenemos que pensar que el técnico superior, bueno, pasan dos cosas. Primero, es algo nuevo, por lo tanto, hay que volver a pensar y repensar sobre eso a partir de las propias problemáticas que se vayan dando. Pero el técnico superior, estamos hablando de insertar de manera más rápida al mercado laboral a fuerza de trabajo calificada. Estamos hablando de dos años, por lo tanto, lo que queremos para contribuir al desarrollo del país es que hayan estudiantes que opten por esos técnicos superiores y en dos años lo podamos insertar al mundo laboral con una preparación, alta preparación, porque estamos hablando de que estudió dos años en una carrera universitaria. Por lo tanto, el tiempo es muy poco, por lo tanto, estamos pensando que no sea posible. Bueno, la vida nos dirá, a lo mejor hay que repensarlo después, pero por el momento estamos diciendo, este es el técnico, porque no podemos olvidar que el técnico superior lo demanda a la provincia a partir de las necesidades territoriales para resolver los problemas que hay en ese territorio. No solo para satisfacer, bueno, por ahora es así, las necesidades o las motivaciones personales. Tiene que combinarse lo personal con lo que necesita hoy el país para seguir creciendo.